¡Vale, compadre el 70! ¡Vamos! Un 70 en sus claves, tiene un porte de maldito Es el joven que yo le canto, le dice en el mar a todos sus amigos Con él anda el plebe de campo y también el choma que es su hermano Esta historia así comienza y esto es solo de eso que yo le canto Un caballo en el campo, pastoreando el ganado De chiquillo era decidido y era muy bravo y estaba frito Mal encachado era su cara, la mirada brava de pocos amigos No es pachoso, es solo sencillo, pero enamorado y muy asentido Pocos años se los tienen, muchas venias se los dicen Ahora mis compadres han crecido y andan champeando Allá en Colima el plebe de campo está presente Y también el choma y son finales Cargan gente que son freños, son decididos y le dicen pequeños Enamorado, ni duda, un cigarro se lo poma Se siente bien relajado, se fuma el cigarro y anda activado Y lo sabe y lo ha demostrado, que es muy valiente donde él ha andado Tiene la sangre de su tío, un hombre valiente y muy decidido Hoy lo miran al muchacho, se ha ganado el respeto La clave setenta nomás dice, brinca y salta el plebe de campo Por eso es tu amigo sincero, más ha llegado como un hermano Quiero mandarles un gran saludo, pa' pueblo viejo y al rato nos vemos ¡Gracias!